El tribunal resuelve, primero, condenar a Carlos Ramón Albaca por ser autor responsable del delito de encubrimiento agravado a la pena de seis años de prisión, accesorias legales y costas procesales por los hechos acaecidos en el periodo comprendido entre el 20 de abril del año 2006 y el 5 de junio del año 2013 en perjuicio de la Administración de Justicia. Finalmente, este mediodía, a las 13.17, el exfiscal Algarca fue condenado a seis años de prisión. No conozco los fundamentos, no voy a hacer declaración. ¿Hay cuestión en esto, doctor? No, no voy a hacer declaración. ¿Por qué no cumple con su función de investigar? Doctor, ¿está conforme con el fallo o usted se considera inocente? ¿Se considera inocente? Sí, por supuesto. ¿Tiene la conciencia tranquila, doctor? Tranquilísimo. ¿Por qué no investigó? ¿No investigué qué? ¿No investigó el crimen de Paulina? Por favor, perdón. La justicia acaba de decir que usted no lo hizo. Y bueno, ya veremos el fallo, ¿qué dice? Perdón. ¿Se sigue considerando inocente? No conozco, por supuesto que sí, no conozco el fallo. ¿Va a apelar el fallo? ¿Se va a apelar? ¿Quién le parece? ¿Tiene alguna palabra para la hija de Paulina? ¿Tiene alguna palabra para la hija de Paulina? No, no tengo palabra para nadie. ¿Usted hizo su trabajo? ¿Tiene alguna palabra para la hija de Paulina? ¿Tiene alguna palabra para la hija de Paulina? ¿De qué no tiene alguna palabra para la hija? ¿Tiene alguna palabra para la hija de Paulina? ¿A quién cree que lo acusan de encubrir, doctor? ¿Todas las causas las investigaba de esta manera, doctor? Perdón. Sí, se me burlaba en la calle, yo pensaba que me hubiera sentado ahí. Está, seis años. ¿Qué nos dice? Que nos dice, reformar el Código Penal para que no sea seis años la pena cometida por el señor autónomo, agravar la pena. Y que esto sea un mensaje. Este hombre no solo ha violado los derechos humanos de Paulina.